La policía de Londres, Ontario, encuentra el cuerpo de una joven en el dormitorio de su piso. No hay indicios de una entrada forzada o de violencia. Se trata de la obra de uno de los asesinos en serie más despiadados de Canadá. Al parecer, dejó la escena del crimen limpia como una patena. La mujer estaba arropada y descansaba en paz en su lecho de muerte. Al poco tiempo, el pánico se apodera de la ciudad de Londres ante la amenaza de un asesino que escala edificios por las noches en busca de su próxima víctima. Subía por los balcones, escalaba por fuera de los bloques de pisos. Era increíble. Cuando los asesinos en serie atacan, a menudo dejan tras ellos signos claros de violencia y un rastro de pistas. Si permanecen en libertad y la población está alerta, se pueden tomar medidas de precaución. Pero en algunas ocasiones, estos temidos criminales se mueven con tal sigilo que pueden pasar años antes de que la población se dé cuenta de la amenaza. En los años 70, un asesino silencioso se fue cobrando una víctima tras otra, hasta que al final cundió el pánico. Agosto de 1974, en Wealth, Ontario, una pequeña ciudad al oeste de Toronto, una mujer de 49 años llamada Doris Brown se está habituando a una nueva vida. Se acaba de separar de su marido, con el que ha pasado los últimos 30 años y ha alquilado un apartamento en un segundo piso para vivir con sus dos hijas, Laura y Colleen. Estaba afectada, deprimida, pero aunque le había costado conseguirlo, tenía un trabajo. Encontró un piso en el que pudiéramos vivir y empezó una nueva vida. Su vida social giraba en torno a un reducido grupo de muy buenos amigos. Ellos la describían como una persona entregada, elegante y refinada. Participaba activamente en las actividades de la iglesia y también era una buena madre. Estaba rehaciendo su vida y se la veía bien. Se notaba que empezaba a ser feliz. 8 de agosto. La hija menor está con unos parientes y Doris y su otra hija están solas en casa. La noche de verano promete. Al día siguiente, Laura ya tendrá edad para conducir. Era la víspera de mi decimosexto cumpleaños, por lo que mi madre y yo habíamos planeado ir a la mañana siguiente a buscar mi permiso de aprendiz. Me moría de ganas de ser independiente, así que íbamos a ser las primeras en llegar al registro. Con ganas de que llegue el ansiado día, se retiran a sus respectivas habitaciones. Doris prepara el despertador para llamar a su hija temprano. Mañana del 9 de agosto, Laura, de 16 años, se despierta y siente que se ha hecho tarde. En el momento en que me desperté, la luz entraba por la ventana y supe que era más tarde de lo que habíamos planeado. Mi madre era muy responsable y cuando quedabas en algo con ella siempre lo cumplía. Cuando me desvelé del todo, me di cuenta de que su despertador estaba sonando. No comprendía cómo había podido dormir hasta tan tarde y mucho menos cómo seguía durmiendo con el ruido de la alarma. Cuando abrí la puerta de su cuarto, la llamé, pero no me respondió. Y hacía plácidamente, bien arrobada, pero no respondía. En ese momento sube que algo no iba bien. No quería entrar, pero tenía que hacerlo. Recuerdo que vi una parte de mí entrando en el cuarto, mientras la otra se quedaba en la puerta observando. Grité su nombre mientras la sacudía, pero no pude despertarla. Todavía en estado de shock, Laura llama a sus tíos por teléfono. Me costó horrores expresarme. Estaba tan alterada que mis tíos ni siquiera sabían que era yo quien llamaba. Al final logré decirles que era yo y que necesitaba su ayuda. Estoy segura de que no tardaron más de cinco o diez minutos en llegar, pero se me hicieron eternos. A juzgar por las apariencias, Doris Brown, de 49 años, ha fallecido mientras dormía. Estaba dentro de la cama y todo estaba en su sitio. No había nada roto. Había un bote de pastillas para dormir junto a la cama, pero solo faltaban dos y las había comprado con receta. Al principio pensamos que había sido un infarto. No había nada que nos hiciera pensar que se trataba de un suicidio, por lo que supusimos que había sido una muerte natural. La verdad es que no sabíamos bien qué pensar. Aunque encuentran un pequeño rastro de sangre bajo su cuerpo, no informan de ello a la policía. Es comprensible que mi familia no llamara a la policía porque no había absolutamente ningún indicio de violencia. Laura, de 16 años, visita al médico de su madre en busca de una explicación. Recuerdo perfectamente que me dijo que no podía determinar la causa de la muerte, que había sido como una muerte súbita y que no tenía explicación. Recuerdo que así fue como la denominó, muerte súbita. Nadie sospecha que haya sido un asesinado, por lo que no informan del suceso en las noticias. En verano de 1974, la familia y amigos de Doris Brown no son los únicos que llevan la misteriosa muerte de un ser querido. Durante los últimos meses ha habido casos similares no solo en Wealth, sino también en la cercana localidad de Londres, Ontario. El pasado otoño se encontró en el apartamento de un gran bloque de pisos el cadáver de una estudiante universitaria que no mostraba ningún signo de violencia. En aquel momento, el médico había creído que podría haber fallecido a causa de una mala reacción a unos fármacos que le habían recetado. Al cabo de un mes, en Wealth, una mujer de 42 años también pareció haber fallecido mientras dormía, posiblemente a causa de un endurecimiento de las arterias. Y en Londres, pocos meses antes de la misteriosa muerte de Doris Brown, descubren el cuerpo de una mujer de 27 años fallecida en circunstancias similares. Tenía un posado tranquilo, y el libro que había estado leyendo antes de dormir permanecía junto a su mano. Nos llamaban para informarnos de que habían encontrado a una mujer muerta en la cama. Nuestros agentes iban al lugar en cuestión para echar un vistazo, pero nunca encontraban nada raro. Ellas dormían, estaban bien arropadas, y todo parecía estar en su sitio. En realidad no parecía muy normal que hubiesen fallecido, pero el forense siempre llegaba a la conclusión de que la muerte era natural. Tras la muerte de Doris Brown, la cuarta de este tipo en menos de un año, nadie sospecha que un asesino en serie opera en el sur de Ontario. En Nochevieja, por fin se percibirá el primer signo de que un asesino anda suelto. Diciembre de 1974. En el sur de Ontario, cuatro mujeres han fallecido en extrañas circunstancias. No muestran signos de violencia, por lo que la población continúa haciendo vida normal, sin conocer el gran peligro que los acecha. Uno de los habitantes de la ciudad de Welf es Diane Bytes, de 33 años. Mi sobrina era una joven encantadora. Se estaba preparando para empezar una nueva vida. Se acababa de comprar un coche y se iba a mudar a un piso nuevo. Era muy agradable y a todo el mundo le caía bien. Era una chica normal y corriente. 30 de diciembre. Diane tiene dos semanas de vacaciones y pasa la mayor parte del tiempo con su novio, James. El día antes de Nochevieja, le da una romántica sorpresa. James le propone matrimonio con un anillo de diamantes. A mi parecer, habrían sido una pareja estupenda. Ambos se sentían muy bien juntos. Se prometieron y planearon la boda. Ajenos a lo que iba a pasar. 31 de diciembre, 6 menos 4 de la madrugada. James y Diane se despiertan para desayunar juntos antes de que James se marche a trabajar. Al salir del edificio, no se percara de que hay un coche con el motor encendido estacionado en el oscuro aparcamiento de afuera. 10 y media de la mañana. Un hombre que vive unas manzanas más allá del apartamento de Diane Bytes informa a la policía de que le han robado del coche una maleta llena de ropa. Pero aparte de este incidente, el resto del día en el vecindario parece desarrollarse con normalidad. 6 de la tarde, James sale del trabajo y regresa al apartamento de Diane. Pero su futura esposa no parece estar en casa. ¿Diane? Al entrar en la habitación, encuentra la cama cubierta con una pila de colchas. Y cuando la retira, se encuentra con una escena espantosa. Es un caso claro de asesinato. Cuando la policía de Wealth llega al lugar de los hechos, un fotógrafo forense se encarga de registrar la escena antes de que los detectives empiecen una investigación más detallada. Diane Bytes tiene las manos bien atadas con unas medias y un sujetador alrededor del cuello. La han estrangulado a muerte. La policía se extraña al ver que el lugar está muy ordenado, que la puerta no parece forzada y que no hay indicios de violencia. Los investigadores piensan que el asesino podría haber sido un conocido de Diane. Podría ser que Diane le dejará entrar y una vez dentro, este la dominará sin violencia, quizás mediante algún tipo de droga. La noticia del asesinato preocupa a la vacible ciudad y deja a la familia de Diane destrozada. Estábamos desechos. No podíamos creer que hubiera matado a nuestra sobrina de 33 años. A quien más le afectó fue a su madre, que acababa de perder a su única hija. Fue realmente espandoso. El asesinato de Londres salió en todas las portadas, por lo que no es de extrañar que muchas mujeres estuvieran aterrorizadas. Es una auténtica vergüenza que una familia se tuviera que romper de esa manera. Solo trataban de ser felices. Sin ninguna conexión aparente con las misteriosas muertes del pasado año, los medios hablan erróneamente del primer asesinato en Wealth de los últimos 50 años. Mientras tanto, en la escena del crimen, los investigadores recogen docenas de huellas dactilares con la esperanza de que el asesino no se haya preocupado de ocultar su rastro. Al mismo tiempo, llevan a cabo un interrogatorio entre los vecinos, un procedimiento habitual que les proporciona una pista importante. Algunos vecinos recuerdan haber visto un vehículo marrón en el aparcamiento entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana. Tenía el motor en marcha y había alguien en el asiento del conductor. Más tarde, ese mismo año, sale al descubierto otra pista cuando un repartidor asegura que llevó flores para Diane unos días antes de su asesinato. La policía se sorprende al descubrir que el prometido de Diane, James, no sabe nada sobre el misterioso ramo. Pero la pista pronto se desvanece. No existe ningún registro en ninguna floristería que respalde la historia del repartidor, por lo que la policía supone que se trata de un falso recuerdo. Al mismo tiempo, los agentes que investigan en los registros de vehículos llegan a un callejón sin salida. Al no disponer de un número de matrícula, se ven incapaces de buscar entre los miles de vehículos que coinciden con la descripción del coche marrón. Ninguno parece estar relacionado con Diane Bites. En el lapso de tres semanas, más de 200 personas han sido interrogadas y el número de líneas de investigación es cada vez menor. La policía identifica una por una las personas a quienes corresponden las huellas halladas en la escena del crimen y las libera de toda sospecha. Sin embargo, hay algo a lo que la policía no ha prestado demasiada atención. La maleta que supuestamente robaron de un coche unas manzanas más allá de la escena del crimen. Pronto se revelará su importancia, pero cuando eso ocurra, el peligroso asesino ya se habrá cobrado más víctimas. Abril de 1977. Londres, Hondario. Luella George, de 23 años, trabaja como administrativa en un hospital de Londres. Creo que Luella George vivía en la avenida Grande Londres. Era muy jovencita y vivía en un bloque de piso situado justo delante del hospital, por lo que en el mismo edificio también vivían enfermeras. 15 de abril. Luella no aparece en su lugar de trabajo y una compañera se preocupa y decide ir a su casa a visitarla para comprobar si está bien. Al llegar, encuentra un escenario espantoso. La policía de Londres llega a los pocos minutos. Entre los agentes se encuentra Don Andrews. Yo era el inspector responsable del departamento de delitos graves. Nos llamaron y fuimos a la escena del crimen. En general, yo iba a la mayoría de las escenas. Cuando te cuentan que se ve en un panorama como estos, te quedas bastante igual. Pero cuando lo ves con tus propios ojos, la cosa cambia. Es algo que no se puede explicar. Los expertos forenses inspeccionan y fotografían el apartamento. Nada más llegar, se pusieron a buscar huellas y a sacar fotos del lugar. Todo indica que Luella George ha sido estrangulada en la cama. Más de 100 kilómetros separan el asesinato de Luella y el de Diane Bytes en Wells, por lo que en un principio no se establece ninguna conexión. La causa de la muerte es idéntica en ambos casos y como pasó con Diane, el piso de Luella está bastante ordenado y no muestra apenas signos de violencia. No sabíamos si la puerta no estaba cerrada con llave o si simplemente no habían dejado marcas al forzarla. Seguimos con la investigación e interrogamos a todos los vecinos del edificio. No consiguen encontrar testigos entre los vecinos, pero en un callejón cercano, los detectives descubren algo revelador. Encontramos algunas hojas y ropa interior en un cubo de basura a unas dos manzanas de distancia. Dichos objetos pertenecen a Luella George y reflejan la posible ruta de escape del asesino. El pánico se apodera especialmente de las enfermeras que viven en el mismo edificio que Luella y durante las próximas semanas irá en aumento. Dos nuevos araques y el hecho de que varias mujeres declaren haber visto a alguien misterioso en la oscuridad dibujarán la silueta de un hombre que observa a las mujeres mientras duermen y después las mata. Mayo de 1977 En el sur de Ontario, Dois Brown y tres mujeres más han fallecido misteriosamente. Además, Luella George y Diane Bates han muerto estranguladas a manos de un asesino desconocido. Aunque todavía no se ha descubierto la conexión entre los numerosos crímenes, muchos habitantes de Londres ya deben estar ante la amenaza de un asesino en serie. Sus temores crecen cuando varias mujeres declaran haber visto a alguien misterioso en la oscuridad. Al final la gente abrió los ojos. Cada vez había más mujeres que vivían solas en bloques de pisos y aseguraban haber visto cosas espeluznantes en mitad de la noche. Estaban dormidas, habían cerrado la puerta con llave, se sentían seguras. Pero de repente aparecía una figura en su habitación. A veces se despertaban y encontraban objetos movidos de sitio o que los cajones estaban abiertos. Pero cuando íbamos a investigar el allanamiento no encontrábamos indicios de que hubiesen forzado la puerta. Al principio pensamos que se lo debían de estar imaginando, pero la cosa fue a más. Empezó a haber casos de agresiones sexuales y de mujeres que se despertaban por la noche y gritaban al ver al sujeto que escapaba corriendo. En junio, una joven sufre una violación en el dormitorio de su apartamento situado en un bloque de pisos. El agresor la estrangula y se marcha dándola por muerta. Dos mujeres más sobreviven a agresiones similares. Supimos que tenía que tratarse de la misma persona a juzgar por el tipo de ataque y las circunstancias en que se dieron. Estaba claro que había alguien que se colaba en los pisos de un modo que no conseguíamos averiguar. Aunque en un principio parece improbable, se les ocurre una posibilidad. En algunos casos, la única entrada abierta está en los balones de los pisos, que menudo se encuentran a una altura considerable. Jamás en la vida había visto a alguien que pudiera escalar edificios de más de 10 pisos. Nunca se me había ocurrido que alguien pudiera ser capaz de escalar edificios de esa manera. Pero cuando me fijé en los edificios en cuestión, ya no me pareció tan difícil para una persona que estuviera en forma y fuera capaz de levantar su propio peso. Ese tipo podía subir por la fachada, meterse en el balcón, comprobar la puerta y si estaba abierta, meterse en el piso. Era como un mono escalando los balcones. Tenía que tener una fuerza descomunal para hacer lo que hacía. Debería de tratarse de un verdadero atleta de élite. Las descripciones del sujeto proporcionadas por las víctimas supervivientes respaldan la hipótesis. Recuerdan a un hombre alto y musculoso. Nos ayudó a definir aún más la imagen que teníamos del criminal en cuanto a su altura, su manera de hablar o el aspecto de sus manos. Pero sin más pruebas, la policía es incapaz de ver una conexión clara entre los múltiples casos o de revelar ningún nombre concreto. Un asesino sigue en libertad. La gente estaba muy nerviosa, especialmente las chicas jóvenes que vivían solas. Había mucha ansiedad. Los temores a un nuevo araque no son infundados. 15 de julio de 1977, Donna Bellboom, de 22 años, termina de trabajar en Londres y decide ir de visita al piso de una amiga. Es originaria de Nuevo Brunswick y lleva viviendo en Ontario algo menos de un año. Donna Bellboom era una chica joven de pelo rubio muy atractiva y se sentía muy arraigada a la zona de Chad. Tenía una vida social muy activa y era como cualquier otra chica normal de la ciudad. Once y media de la noche, Donna se despide de su amiga y se dirige a su casa en la oscuridad de una noche de verano. Mientras tanto, en el mismo vecindario, un hombre que dice ser agente de policía llama al piso de una mujer. Cuando esta llama para verificar la identidad del sujeto, la policía niega sin haber mandado a ninguna gente a su dirección, el hombre de afuera huye. 16 de julio, a la mañana siguiente, Donna Bellboom no aparece por la gasolinera donde trabaja. Por la tarde, sus compañeros y amigos se preocupan y llaman a la policía. Cuando al fin entran en el piso de Donna, se confirman sus peores presagios. Hallan a la joven de 22 años muerta en la cama. El fotógrafo Ernie Lee aparece en el lugar de los hechos poco después de que acordonen la zona. Los asesinatos acaparan todas las portadas. Los editores siempre quieren ver el cadáver, al forense. Resulta bastante ridículo, pero hay que fotografiar todo lo que se pueda. Tampoco es que hubiese gran cosa que fotografiar. Podías sacar una foto de la policía, del edificio, pero no podía pasar hasta el lugar donde se encontraba la víctima. Cubrir la noticia de un asesinato era lo más difícil, porque la policía no quería gente pululando. entre quienes vigilan la escena encontramos al agente Gary Harding. Mi tarea durante esos días era simple. Tenía que mantener la zona sin contaminar para que pudiesen preservar la escena del crimen tan cerrada e impoluta como fuese posible. Nuestros detectives y agentes forenses estaban muy ocupados investigando el lugar de los hechos. igual que Luella George y Diane Bytes, Donna Bellboom ha sido estrangulada y además la han apuñalado. Cuando encontramos el corte en su cuerpo supimos qué tipo de ataque era y que las cosas estaban yendo de mal en peor. Se estaba volviendo cada vez más violento. Estaba acentuando la brutalidad de sus ataques. La policía está casi segura de que un solo agresor está tras los numerosos ataques. El estrangulamiento es el denominador común, así como una obsesiva pulcritud. Metía el cadáver en la cama, lo arropaba como si estuviera durmiendo y se aseguraba de que todo el piso estuviera recogido. Incluso en algunos casos lavaba los platos antes de marcharse. Sin duda, estábamos tratando con un psicópata. En el caso de Donna Bellboom, el sujeto incluso limpió el corte que le había hecho en el pecho. Y dejó la ropa manchada de sangre en el cubo de la ropa sucia en la zona común del edificio. Recuerdo que la historia estaba muy presente en los periódicos. Para la policía el caso era un hueso duro de roer. Consciente de que en el barrio hay un hombre que se hace pasar por agente, la policía piensa que el sujeto podría valerse de cualquier medio para colarse en los abartamentos, desde trepar por los balcones hasta fingir ser otra persona. Lo que hasta ahora era inquiedud se convierte en pánico generalizado. Nos llamaban a cada momento de todas partes de la ciudad para decirnos que habían visto a alguien sospechoso. Nos llamaban para alertarnos del cartero, del repartidor de periódicos, nadie se salvaba, era comprensible. Cuando vives en el piso 15 o en el 16 crees que no tienes que preocuparte de cerrar con llave la puerta del balcón o las ventanas y mucha gente no lo hacía pero la policía siempre advirtió que lo más exato era que mantuvieran todas las ventanas y puertas cerradas con llave fuese cual fuese la altura del piso en el que vivían. Además de interrogar a los amigos, familiares y vecinos de Dona Belbum, la policía patrulla las calles en busca de hombres cuyo físico pueda corresponder al del sospechoso, altos, fuertes o incluso musculados. Seguimos fijándonos en detalles que nos describían algunas mujeres o incluso hombres sobre la actitud o el carácter general de distintos individuos para tratar de hablar con ellos en la calle y hacernos una idea de cómo eran. Casi una treintena de agentes trabajan sin descanso en la mayor operación de busca y captura de la historia de Londres. Su perseverancia pronto se verá recompensada con el mayor descubrimiento realizado hasta la fecha. 18 de julio de 1977 el miedo se ha apoderado de la ciudad de Londres Ontario dos mujeres han sido estranguladas hasta morir otras han conseguido burlar a la muerte por poco además varias mujeres han fallecido misteriosamente en sus dormitorios tres de ellas en la localidad cercana de Wealth. nos volvimos más protectores con los niños y empezamos a tener más en cuenta a los monstruos por así decirlo que merodeaban por la ciudad. A pesar de disponer de pocas pistas la policía trabaja día y noche para atrapar a un peligroso criminal. era muy duro tanto la prensa como la población no paraban de presionarnos es estresante cuando te faltan elementos con los que trabajar y te ves obligado a tirar adelante con lo que tienes y en este caso teníamos muy poco. Imagínense cómo nos sentíamos al no saber si el asesino estaba en Londres o no y entre la policía había mucha frustración. En realidad no teníamos ninguna pista no teníamos nada con lo que trabajar 19 de julio han pasado tres días desde el asesinato de Dona Belbum cerca de una docena de agentes se reúnen durante horas para llevar a cabo una lluvia de ideas con familiares de las víctimas con la intención de encontrar un denominador común de todos los criminales. Al mismo tiempo la policía revisa la lista de vecinos de Dona Belbum en busca de antecedentes penales o de alguna conexión sospechosa con la víctima. Es entonces cuando dan con su primer gran descubrimiento. Un vecino del edificio también consta en la lista de antiguos vecinos del edificio donde vivía Luella George la joven asesinada tres meses atrás. La coincidencia llama la atención a la policía que además se percara de que el callejón en el que habían encontrado un cubo de basura lleno de objetos personales de Luella conecta directamente ambos edificios. El vecino en cuestión que conoce bien las dos escenas del crimen es un hombre alto guapo y musculoso de 30 años llamado Russell Johnson que levanta pesas y trabaja en una fábrica de automóviles. Descubrimos que Russell Johnson vivía en el mismo edificio que Bellboom y nos dimos cuenta de que había una ruta directa hacia el bloque donde vivía Luella George que era ni más ni menos que el callejón donde habíamos encontrado las joyas y la ropa de la anterior víctima. Además Johnson tiene un historial de depravación sexual y tratamiento psiquiátrico. Claro que habíamos estado buscando entre todo tipo de pervertidos y que el nombre de Russell Johnson estaba en la lista. De hecho ya lo habíamos interrogado pero no fue hasta que encontramos la conexión entre el edificio de Donna Bellboom y el de Luella George cuando sonaron todas las alarmas. Los inspectores contactan con la policía de Wealth donde reside la familia de Russell Johnson y descubren un detalle final que parece confirmar las sospechas. Russell Johnson es la persona que denunció el robo de una maleta en Wealth, Ontario la mañana del asesinato de Diane Bytes dos años atrás. La policía cree que podría haberlo hecho con la intención de urdirse una coartada. Además el coche de Johnson es similar al que habían visto algunos testigos. Llegamos a la conclusión de que era él quien buscábamos. Pero a pesar de la corazonada no hay más que pruebas circunstanciales contra Russell Johnson no hay nada que lo relacione de forma directa con ninguno de los crímenes. La policía decide no precipitarse en su detención y comienza a vigilarlo las 24 horas del día con la esperanza de que sus movimientos lo acaben delatando. Creo que tenía cuatro coches con dos agentes en cada uno siguiéndolo a todas horas continuamente. En aquel momento Greg Harding forma parte del equipo de vigilancia. Aquellos días lo estuvimos observando con binoculares desde diversos puntos. Teníamos que pasar ocho horas seguidas en el coche patrulla sin movernos porque no queríamos que el coche llamara su atención y por lo que fuese viera nuestras cartas. La primera vez que lo vimos nos pareció un tipo normal. La verdad es que era un joven bastante atractivo musculoso y parecía muy seguro de sí mismo. Junto con un físico musculado la policía se da cuenta de que Johnson tiene por lo menos una cosa más en común con el asesino está obsesionado por la limpieza. Se lavaba las manos continuamente en el gimnasio y mientras entrenaba usaba guantes e incluso vaselina para protegerse las manos y mantener una higiene totalmente obsesiva. Los días pasan y la policía detecta en él un patrón de comportamiento un tanto irregular. el tipo se metía en el coche para irse tres manzanas más allá luego estacionaba salía del coche se iba para algún lugar irrelevante como la esquina de una calle miraba a su alrededor volvía al coche se metía dentro y se quedaba sentado media hora sin hacer nada pensábamos que estaría esperando a alguien pero de repente arrancaba el coche y se iba. tenía un comportamiento totalmente anormal por lo que en nuestra mente no cabía duda de que era el asesino yo estaba completamente seguro de que era nuestro hombre pero a pesar de los extraños hábitos de Russell Johnson no hace nada que se pueda considerar incriminatorio estuvimos cuatro o cinco días trabajando literalmente durante todo el día muchos de nosotros estuvimos tres días sin volver a casa cuando eres joven y trabajas en la policía te crees capaz de atrapar al sospechoso tú solo en mi sueño se parecía ese tipo en plena escena del crimen y llegaba yo y lo pillaba con las manos en la masa obviamente eso nunca pasó 28 de julio tras cuatro días de vigilancia la policía descubre que Russell Johnson ha decidido de repente salir de viaje se iba de vacaciones y no sabíamos si volvería o si se había imaginado que lo estábamos siguiendo si la policía pretende pasar a la acción puede ser ahora o nunca tratarán de conseguir que confiese no teníamos ninguna prueba material pero aún así teníamos que tirarnos de cabeza a la piscina y detenerlo con la esperanza de no fracasar no había otra opción asignan al inspector Bob Young y al detective Larry Ross la responsabilidad de llevar a principal sospechoso a comisaría consideré que nadie podía ejecutar la operación mejor que ellos había que interrogarle y sacarle una confesión los dos agentes se acercan a la puerta de la casa de Johnson mientras otros escuchan la operación por radio oímos como llamaron al timbre oímos a Johnson abrir la puerta y a Bob decirle que estaba detenido entonces el sospechoso con voz calmada les imitó a que pasaran mientras terminaba de asearse el piso estaba extremadamente limpio y de hecho antes de ir con nosotros quiso como hacía siempre lavarse las manos el hombre que presuntamente se ha convertido en uno de los criminales más peligrosos de Canadá es escoltado a esta comisaría la suerte está echada sabían que necesitaban una declaración les dije que tenían que entrar en la sala y no salir hasta que le son sacasen la verdad se respiraba mucha tensión en comisaría todos estábamos atentos y esperando a ver qué pasaba nunca habíamos vivido una situación tan tensa 28 de julio de 1977 en Londres Hondario sospechan que Russell Johnson de 30 años es el temido estrangulador del dormitorio no hay pruebas que lo relacionen directamente con los sucesos pero la policía debe apostarlo todo y tratar de conseguir que confiese los detectives Bob Young y Larry Ross lo interrogaron a fondo los agentes lo estaban consiguiendo creo que llevaban unas 22 horas allí en la sala y llegaron a un punto en el que el sospechoso empezó a desmoronarse Bob y Larry salieron de la sala de interrogatorios y se les veía agotados pero me dijeron que tenía el presentimiento de que estaba a punto de caer tras una larga y pesada conversación Johnson confirma las sospechas al fin se derrumba y empieza a confesar a ratos llora desconsoladamente y él mismo se escribe como una especie de doctor Jekyll y señor Hyde cuya serenidad en ocasiones se ve interrumpida por repentinos arrebatos de violencia les dijo que a veces cuando iba en coche le daba por detenerse porque sentía el impulso de hacer algo a veces se ponía a caminar sin saber dónde estaba otras le daba por escalar edificios él mismo no podía creer lo que hacía para entrar a los apartamentos empezaba desde abajo se metía en el primer balcón y poco a poco iba subiendo pisos agarrándose a las barandillas el tipo escalaba por los vacones dijo que una vez volvió al día siguiente para mirar y que al ver a la policía no podía creer lo que había hecho no podía creer que hubiera escalado el edificio revisan los crímenes uno a uno y Russell Johnson admite haber matado a Diane Bites Luela George y Donna Bellboom con Donna Bellboom fue la primera vez que apuñalaba a alguien y nos dijo que era porque quería meterse dentro de ella y para no tener frío era un lunático estaba totalmente chiflado no quería que se enfadaran con él por haberlas matado y por eso dejaba las habitaciones muy limpias y ordenadas no estaba orgulloso de lo que había hecho no paraba de llorar y parecía contento de que lo hubiéramos detenido la noticia de que el sospechoso al fin está bajo custodia se propaga por la zona y llega a los parientes de Diane Bites que viven en la cercana localidad de Wealth llegamos a un punto en que ya no sabíamos si se iba a resolver o no pero finalmente pudimos aliviar la inquietud de nuestra familia en Londres había mucha tensión por lo que su detención supuso un verdadero alivio Russell Johnson se enfrenta a tres cargos por asesinato en primer grado pero mientras permanece bajo custodia policial insinúa que aún tiene más cosas que revelar le decía a la policía que había cometido otras atrocidades pero no daba detalles no decía de qué se trataba para cerrar los otros casos el fiscal de la corona Michael Martin realiza un pacto con el abogado de Johnson no nos quería decir nada más por lo que le dije a su abogado que si quería aliviar su conciencia y confesar otros delitos de los que fuera responsable no lo procesaríamos por ellos a continuación se revela un largo historial de barbarie poco a poco fue subiendo de nivel empezó cometiendo agresiones sexuales de menor importancia y a medida que fue pasando el tiempo e iba ganando experiencia se fue atreviendo a cada vez más hasta que empezó a despertar a las mujeres algunas veces se quedaba de pie junto a ellas mirándolas como si estuviesen dormidas en una ocasión decidió ingresar en un hospital psiquiátrico para ver si le podían ayudar había estrangulado a una chica y la había dado por muerta aunque en realidad sobrevivió decidió ingresar en el hospital y pasó una semana hasta que le dieron el alta los médicos nunca nos informaron de ello a mediados a mediados de los 70 ya cometía asesinatos Johnson admite haber estrangulado a muerte a cuatro mujeres más dos en Londres y dos en Wealth son las cuatro mujeres que murieron en la cama aparentemente de forma natural recuerdo que estábamos en casa de mi padre cuando mi tío llamó y nos dijo que habían detenido a un asesino en serie que había confesado haber asesinado a mi madre quedamos totalmente horrorizados morir mientras duermes es muy diferente a ser asesinado no puedo ni imaginar lo que debió de sufrir mi madre en sus últimos minutos ojalá hubiese oído algo y me hubiese despertado me atormenta que sus últimos minutos de vida fueran así a la luz de sus confesiones se cree que Russell Johnson es el responsable de siete asesinatos y casi una docena de violaciones lo que lo convierte en uno de los criminales más atroces de Canadá en enero de 1978 Johnson comparece ante un jurado del Tribunal Supremo de Ontario acusado de asesinato en primer grado cuando Johnson entró pensé este tipo es peligroso muy peligroso se mostraba tranquilo se sentó y no recuerdo haberle visto mirando alrededor de la sala era de complexión fuerte ancho de hombros tenía la cintura estrecha y los brazos grandes y así lo dibujé la verdad es que parecía un tipo la mar de normal aunque no cabe duda de que Johnson sea el responsable de los crímenes se defiende su inocencia por motivos de enajenación mental los psiquiatras lo escriben como un depravado sexual con un trastorno mental que se ha ido deteriorando con el paso de los años sufre episodios psicóticos repentinos en los que pierde el contacto con la realidad tanto la fiscalía como la defensa reconocen este diagnóstico tal y como estaba previsto el tribunal declara a Russell Johnson no culpable por enajenación mental pero lo confinan en un espacio de máxima seguridad del centro de salud mental Penatangushen de Ontario por ser uno de los más peligrosos asesinos en serie de la historia de Canadá se trata de una sentencia de carácter indefinido que podrá mantenerlo encerrado hasta el fin de sus días creo que tiene derecho a una audiencia una vez al año él no la solicita siempre pero le permiten tener evaluaciones periódicas para ver si pueden trasladarlo a un ambiente más relajado para que se prepare para una futura reintegración en la sociedad pero según tengo entendido no es muy probable que eso suceda o al menos eso espero cada vez que lo evalúan encuentran que su enfermedad mental sigue siendo muy grave consideran que si lo liberaran todavía representaría un peligro para la sociedad por lo que ahí lo tienen espero que lo mantengan encerrado durante el resto de su vida siempre recordaré que parecía un tipo tan normal pero por la noche escalaba por los balcones y se colaba en los pisos donde vivían mujeres y las mataba a veces cuando ando por la calle me pregunto ¿quién hay a mi alrededor? ¿y qué tipo de personas caminan junto a mí? para algunas personas la vida cambia muy deprisa Z al principio pensamos que había sido un infarto no había nada que nos hiciera pensar que se trataba de un suicidio por lo que supusimos que había sido una muerte natural la verdad es que no sabíamos bien qué pensar aunque encuentran un pequeño rastro de sangre bajo su cuerpo no informan de ello a la policía es comprensible que mi familia no llamara a la policía porque no había absolutamente ningún indicio de violencia Laura de 16 años visita al médico de su madre en busca de una explicación recuerdo perfectamente que me dijo que no podía determinar la causa de la muerte que había sido como una muerte súbita y que no tenía explicación recuerdo que así fue como la denominó muerte súbita nadie sospecha que haya sido un asesinato por lo que no informan del suceso en las noticias en verano de 1974 la familia y amigos de Doris Brown no son los únicos que llevan la misteriosa muerte de un ser querido durante los últimos meses ha habido casos similares no solo en Wealth sino también en la cercana localidad de Londres Ontario abril de 1977 la policía de Londres Ontario encuentra el cuerpo de una joven en el dormitorio de su piso no hay indicios de una entrada forzada o de violencia se trata de la obra de uno de los asesinos en serie más despiadados de Canadá al parecer dejó la escena del crimen limpia como una patena la mujer estaba arropada y descansaba en paz en su lecho de muerte al poco tiempo el pánico se apodera de la ciudad de Londres ante la amenaza de un asesino que escala edificios por las noches en busca de su próxima víctima subía por los balcones escalaba por fuera de los bloques de pisos era increíble cuando los asesinos en serie atacan a menudo dejan tras ellos signos claros de violencia y un rastro de pistas si permanecen en libertad y la población está alerta se pueden tomar medidas de precaución pero en algunas ocasiones estos temidos criminales se mueven con tal sigilo que pueden pasar años antes de que la población se dé cuenta de la amenaza en los años 70 un asesino silencioso se fue cobrando una víctima tras otra hasta que al final cundió el pánico agosto de 1974 en Wealth, Ontario una pequeña ciudad al oeste de Toronto una mujer de 49 años llamada Doris Brown se está habituando a una nueva vida se acaba de separar de su marido con el que ha pasado los últimos 30 años y ha alquilado un apartamento en un segundo piso para vivir con sus dos hijas Laura y Colleen estaba afectada deprimida pero aunque le había costado conseguirlo tenía un trabajo encontró un piso en el que pudiéramos vivir y empezó una nueva vida su vida social giraba en torno a un reducido grupo de muy buenos amigos ellos la describían como una persona entregada elegante y refinada participaba activamente en las actividades de la iglesia y también era una buena madre estaba rehaciendo su vida y se la veía bien se notaba que empezaba a ser feliz 8 de agosto la hija menor está con unos parientes y Doris y su otra hija están solas en casa la noche de verano promete al día siguiente Laura ya tendrá edad para conducir en ese momento sube que algo no iba bien no quería entrar pero tenía que hacerlo recuerdo que vi una parte de mí entrando en el cuarto mientras la otra se quedaba en la puerta observando grité su nombre mientras la sacudía pero no pude despertarla todavía en estado de shock Laura llama a sus tíos por teléfono me costó horrores expresarme estaba tan alterada que mis tíos ni siquiera sabían que era yo quien llamaba al final logré decirles que era yo y que necesitaba su ayuda estoy segura de que no tardaron más de 5 o 10 minutos en llegar pero se me hicieron eternos a juzgar por las apariencias Doris Brown de 49 años ha fallecido mientras dormía estaba dentro de la cama y todo estaba en su sitio no había nada roto había un bote de pastillas para dormir junto a la cama pero solo faltaban dos y las había comprado con razón era la víspera de mi decimosexto cumpleaños por lo que mi madre y yo habíamos planeado ir a la mañana siguiente a buscar mi permiso de aprendiz me moría de ganas de ser independiente así que íbamos a ser las primeras en llegar al registro con ganas de que llegue el ansiado día se retiran a sus respectivas habitaciones Doris prepara el despertador para llamar a su hija temprano mañana del 9 de agosto Laura de 16 años se despierta y siente que se ha hecho tarde en el momento en que me desperté la luz entraba por la ventana y supe que era más tarde de lo que habíamos planeado mi madre era muy responsable y cuando quedabas en algo con ella siempre lo cumplía cuando me desvelé del todo me di cuenta de que su despertador estaba sonando no comprendía cómo había podido dormir hasta tan tarde y mucho menos cómo seguía durmiendo con el ruido de la alarma cuando abrí la puerta de su cuarto la llamé pero no me respondió y hacía plácidamente bien arrobada pero no respondía pero